Hola amigos, les saluda Ana Gabriela Miranda, asesora inmobiliario de Casa Granada y me gustaría ayudarte en la compra y venta de casas en la hermosa ciudad de Granada. Si estás pensando en la idea de vivir en un lugar tranquilo, seguro y elegante, Desarrollo Santa Fe es tu opción. Este nuevo desarrollo será la mayor urbanización de Granada, ya que se destaca por tener seguridad las 24 horas y un clima fresco por la proximidad del volcán Mumbacho. Si estás interesado en visitar las casas modelos, puedes agendar una cita en las oficinas de Casa Granada, ubicada en Calle Corrales a la par del Convento San Francisco, o visitar directamente el proyecto en la carretera Nandaime a menos de un kilómetro de la salida sur de Granada.